¿Están listos? ¿Están listos? No hace falta ni siquiera introducción, ya sabemos que día es hoy Hoy es el día, hoy es el día internacional de los pu... ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Aey! ¡Qué pedo animal de mierda! Juan, es mejor que ni siquiera, es que te escondas bien, güey ¿Eh? Es mejor que te escondas bien, güey Porque donde me suelta un pinche tubo, güey Te lo voy a meter por el fundillo ¡Ey! ¿Es aquí el torneo del Rubius? Sí, 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 sí ¡Ey! ¡Tira a Manducraft, güey! ¡Tíralo, Juan! ¡Tíralo, güey! ¡Tíralo! ¡Empújalo, Juan! ¡Tíralo, Juan! ¡Tíralo, Juan! ¡Aaah! ¿Quién es Aldito? Nos quieren dejar hablar, por favor, hijos de puta Gracias, Chiositos ¿Eres el Rubius? ¿Eres el Rubius? Es el Rubius, eh ¿Rubius? Perfecto A ver, demuéstralo Esto va a ser parecido a la serie, ¿vale? Es la única pista que os voy a dar Entró el Rubius a mi sala, güey Entró el Rubius a mi sala, güey El Rubius entró a la sala donde estaba y dijo ¿Quién es Aldito, güey? ¡Aaah! ¡El Rubius, güey! Ya no le dije nada, güey La vamos a armar Acto en la noche, por favor, no nos matemos No nos matemos, por favor, eh ¡Nah! ¿De Grefg? Hola, De Grefg De Grefg No nos matemos Era, es mejor que te escondes bien, De Grefg Porque yo, mira, al que entra a mi canal yo lo estoy amenazando, De Grefg Mejor escóndete bien, güey Y Aldito, la verdad, no tenía el placer de conocerte, pero me caes súper mal con cinco minutos No, está bien, De Grefg, no te pases Entonces, escóndete bien, De Grefg Escóndete bien, eh Suerte, cabrones Suerte, De Grefg, suerte, suerte Esperamos en el baño ¡Ah, no! ¡Hablé con De Grefg! ¡Hablé con De Grefg, güey! Güey, yo a De Grefg lo veía cuando estaba cachetoncito y jugaba en Black Ops, güey ¡Le caigo mal a De Grefg, güey! ¡No mames! ¡Mira, un pelotocino, güey! ¡No mames! ¡Es un pinche pelotocino, güey! Le voy a poner aquí ¡No vas a ganar! Bueno, vamos a ponerle Pelotocino Pelotocino Sí, sí ¡Eh, no lo insultes al pobre pelotocino, por favor! No, a lo mejor es una mujer, güey Pelotocino Sí, pero voy yo, güey, para que no se vean mis mensajes ¡Corre! Sí, aquí también sale la red del PRI, güey Aquí los pies no se me mueven, güey Como un paralítico, de verdad ¡Hola! ¡Eres la bebe, hello! ¡Ok, puta que te ca Teca! ¡Sarkoot! ¡Eres otro de Sarkoot! ¡No mames! ¡Eres un niño rata! ¡Un niño rata! ¡Eres un niño rata! ¡Wey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya la puta noche! ¡Sigue, ya la puta noche! ¡Ok, la noche donde yo! ¡Eh, las camas en medio! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Voy por Rebol! ¡Voy por Rebol! ¡Voy por Rebol! ¡Voy por Rebol! ¡Ya no quiero pelear! ¡Tranquilos! ¡Quedense ahí, por favor! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ya no le quiero pegar a nadie, Mariana! ¡Va a querer matarme, men! ¡Va a querer matarme! ¡Ese güey me está viendo! ¡Mano! ¡Mate a uno! 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 ¡La Daniana! ¡Está un hit! ¡Quítate! ¡Mata! ¡Te mató Danian, pendejo! ¡Te mató Danian! ¡Eres un pendejo! De mi cámara literalmente se vio que fue la Danian la que te vio de enfrente, güey. ¡Se quedó un cuarto! ¡Si la mataron! ¡Si la mataron! ¡Si la mataron! ¿Por qué no podemos simplemente levantarnos en armas y decir güey?! Verga, güey. Ok, aquí todo puede pasar, mano. Yo te digo desde el más allá, mano. Yo sé lo que va a salir. ¡Neta! ¡Me cae de madre! Yo, yo, yo. ¡Se la debo! Se la debo, güey. ¡Gracias, Saldo! ¡Se la debo! Va a caer... Par. ¿Es Oth, no? Oth es Par. Ajá, Oth es Par. Vale, vale, vale. Oth sin Par, mierda. Ot es sin par. No, Otis no sé No, Otis No mames, eh, no Ay, puta madre ¿Qué le dije, güey? Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, ahora, ¿qué podemos ahora? No, pendejo por no saber inglés, mierda Inglés sin barreras, el único curso real Esto va a ser ocho ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡A la verga! ¡Mataron a un chico de gente! Nadie todos los días, los mexicanos No, 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 iba a decir ahorita Ya pasa, ahí está Ahí está Ok, ok Mira, mira cómo se ve el personaje a Roger Se me ven las piernas aquí Mira, brrr, Daisy, me voy Sí, nadie va a pasar Nadie va a pasar, güey ¡Ojo! ¡Buena! ¡Sarcon! ¡La batalla ya ha empezado! ¡Buena, Roger! ¡Eh, vamos! ¡Mierda, güey! No, ya nadie va a cruzarme Ocho segundos, rípatela como un héroe Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ya ganó, mano ¿Quién ganó, güey? ¡Ganó Zaylin! Te quedaste sin tiempo, güey ¡No! ¡No! ¡Se habíamos pasado! ¡Al logeo Z, Z, Z! ¡Ay, verga! Nada, bien merecido La neta, bien merecido a Zaylin, güey Se la rifó Tuvo los huevos, güey Tuvo los huevos Va rápido, va rápido Vamos, vamos, vamos Está bien sencillo, mano ¡Ey! ¡Ándale! ¡Pendejo! ¡Miren cómo estoy girando! ¡Miren cómo estoy girando! ¡Miren cómo estoy girando! ¡Gustina! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Oh, ya vi! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡No salto, güey! ¡Lo está haciendo así, güey! ¡Verga! ¡Son un chingo! ¡Hay que irnos, Osvaldo! ¡Vete, vete! ¡No, no, no! ¡Marco por arriba! ¡Vengan! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pégale, Karola! ¡Pégale, Karola! ¡Pégale, Karola! ¡Ah! ¡Está tocadísimo! ¡Está tocadísimo! ¡Oh, casi se muere! ¡No mames! ¡Casi se muere, güey! ¡Güey, güey! ¡Le dejé un toquecito al Karola! ¡Sí! ¡Se quedó ron! ¡Ah, cabrón! ¡Se murió en guardia, güey! ¡No mames! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Están desesperando! ¡No, puta madre! ¡Ya se está desesperando la gente! ¡Se cae Marcelo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Todo el mundo se cae! ¡Ya vi ahí! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El cuervo! ¡Auron del playitas! ¡No mames! ¡Uy! ¡A la verga, la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga, a la verga! ¡No! ¡Mato a Auron, güey! ¡Ya se murió en lata! ¡La güey no aguantó ni madre! ¡Vamos, Sprint! ¡También por eso perdimos, güey! ¡Baja tu arma! ¡A la verga! ¿Por qué Aldo no puede subir? ¡No puedo, güey! ¡No sé! ¡Va a matar al pinche Juan! ¡Se lo advertí! ¡Se lo advertí al pinche Juan! ¡Se lo advertí al pinche Juan! ¡Se lo advertí al pinche Juan! ¡Se lo advertí! ¡Va a hacer guerra, güey! ¡No, güey! ¡Van a venir a matar, güey! ¡Van a venir a matar! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! ¡Yo no voy a perder por esos pendejos! ¡Yo no voy a perder por esos pendejos, eh! ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! ¡Se murió Barca Gamer! ¡Se murió Barca Gamer! ¡Ya van a empezar! ¡Ya van a empezar! ¡Ya van a empezar a saltar! ¡Go, go, go! ¡Rápido! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡Dale! ¡Alguien más! ¡Alguien más! ¡No, ya no alcanzamos a llegar! ¡Ni de pedo, güey! ¡Todos se murieron! ¡La gente se desespera, mano! ¡La gente se desespera! ¡Me fui por el otro lado! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Alguien más! ¡Aldo! ¡Pásale tú, Aldo! ¡La gente se desespera, Aldo! ¡Aldo! ¡Ya no tienes tiempo, mierda! ¡Ya! ¡Ya lo pudieron, Aldo! ¡No! ¡Puta, güey! ¡Nadie pasó, güey! ¡Moriste! ¡Moriste! ¡Nadie pasó, eh! ¡Ah! ¡Salí que gané! ¡Nadie pasó! ¡Nadie pasó, neta! ¡Fuerda de mamada abajo salió! ¡Congratulations on winning, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, lo tengo aquí! ¿Es... ¿Es... ¿Es YGreVlox? ¿Es YGreVlox? Sí, 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 sí ¡Lo tengo aquí a mi derecha! Estoy... Estoy arriba de alguien, estoy arriba de alguien ¡Lo tiré, lo tiré! ¡Lo tiré, lo tiré! ¡O tengo que ganar esta mierda, el fin! ¡Lo siento, lo siento mucho, el fin! ¡Ahí está! ¡Tira a Yaki, tira a Yaki, tira a Yaki! ¡No! ¿Te moriste? ¿A quién se chingaron? ¡Güey, a Yaki! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió Yaki, güey! Aldo Son los vidrios, güey Tú puedes Aldo, por favor, Aldo, por favor Tú puedes, güey Hazlo por el McTrio, güey Verga, güey Es que nadie está avanzando porque se puede empujar, güey Todos están de culo, ¿sabes? ¡No mames! ¡Lo tiró! ¡Tira a Yaki! ¡Tira a Yaki! ¡Él va de metal, tira a Yaki! ¡Él va de metal, tira a Yaki! ¡Él va de metal, tira a Yaki, güey! ¡Lo vi todo en primera fila! Lo lamento estar Yuki Creo que sí lo maté Mano, maté a estar Yuki Maté a estar Yuki, mano Maté a estar Yuki Y no la queremos ver No la queremos ver Hazlo derecha, 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 derecha ¡No! Se revivió el Mano, güey Empezamos con Eben ¿Te parece Eben? Eben, me parece Estoy temblando, mano ¿Por qué dicen que es Odd? Porque se les plaza el Ano Mi chat no está diciendo que Odd, güey Vamos Odd, vamos Odd, vamos Odd Vamos a hacerle caso, chat Confiamos en ustedes, ¿eh? Lo sabía Sabía que era Eben, güey Lo sabía, güey Vienen de parte de Degren, ¿verdad? Dale Eben, 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 Eben Déjalo morir, Eben, Eben, no Vamos, Eben Vamos, Eben Güey, que si sale Odd de 5 ya nos morimos, ¿eh? Puta madre Ayúdame a salir de esta ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Adiós, amigos Ya morimos, ¿eh? Ya me morí a la verga ¿Cuántos puntos tienes? Neta, ya me morí yo Ya me morí yo Neta Sí, sí, sí Me hubiera puesto Odd, güey Santía, que era Odd ¡Ah! ¡Ah! Güey, aún quedó el Aldo Güey, qué pedo, ¿por qué quedó Aldo aún? Aldo Tengo cero canicas, pero sigo jugando ¿Qué pongo? Aldo, Aldo No, 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 tus mamadas, tus mamadas Saquen clip, manda, saquen clip Saquen clip, rápido Sáquen clip Voy a tapar con el Aldo, voy a tapar con el Aldo Soy el favorito de Dios, mando Aldo Neta, como llegues a pasar, güey Te lo juro que te chupo el p... ¿Cómo ves? ¿Aldo? No mames, Aldo Dios se quiere en este puto plano, güey Te quiere aquí en el plano astral, güey Dios lo quiere en el plano astral, chat Viva Cristo Rey No mames, mano Amén Aquí no pasó absolutamente nada Si me da cierta parte de la ganancia No pasó absolutamente nada Pon primero los mexicanos, pones Y pones con J, mexicano Ya se desesperaron, ya tienen que empezar a hacerlo Ya, 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 hazlo, Aldo, Aldo, Aldo Rífatela, Rífatela, Aldo, Aldo, Aldo No, 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 no Así de cerca llegar a la final Güey Güey, es que no debí haber seguido al primero que saltó Güey, es que me desespera ahí, cabrón Que todo el mundo pida micrófono para hablar, ¿vale? Metemos a todos Y nos despedimos a la grande Y nos despedimos a la grande Ah, pues avicen ¡Mira su madre, güey! Debido haber ganado Fíjense el putillo Por mí los batería cinco veces más a la verga ¡Mira su madre! 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 ¡Mira su madre!